¿Qué está viviendo, señor? Bueno, mi hermano, tengo para decirle que la autoridad tiene que tomar carta en el asunto con ese problema de esa señora, porque esa mujer tiene varios zozobras. En zozobra aquí los vecinos, los moradores no pueden dormir de noche, día y noche. Y aquí hay un sinnúmero de niños. Y esa mujer, cuantas palabras le vienen a la mente. Ella, ahí trae ella tigre delincuente ahí. Y se ponen ahí, ya usted sabe, son gente por lo menos. Hacer de todo, alante de la gente, alante de cualquiera que usted. Ellos no tienen principio para eso. Entonces, uno vive con temor porque ella dijo que iba a seguir quemando. Iba a seguir quemándolo, pegándole cartelas al bar. Es la autoridad que tome carta en el asunto con respecto a eso. ¿El nombre suyo es? Permítame. Gracias. ¿No hubo ocurrido una desgracia entonces aquí? Bueno, yo entiendo que en cuanto a la manera de convivir con los demás, yo pienso que no es la manera adecuada de la persona resolver los problemas, pero cuando una persona ya toma esa iniciativa, el deber de la comunidad y de las autoridades es o meterla a la cárcel o sacarla de la comunidad porque no se puede. Porque ya en la comunidad ya no soporta más esa situación de vicio, usándolo delante de los niños, delante de todo el mundo, que no haya vergüenza ni credibilidad hacia la persona porque usted puede usar lo que sea, pero usted tiene que tener principio, saber cómo usarlo. Pero usted no tiene que decir lo que usted es. Ella dice que voy a incendiar más viviendas. Bueno, yo no estaba, yo no sé de eso, pero es lo que aquí se comenta. Ok. ¿El nombre suyo es? Francisco Paballo. ¿Cómo le llaman esto para acá? 24 de abril. Gracias. Estamos en una investigación, no podemos dar más informaciones, pero ya nos vamos. ¿De qué consiste? ¿De qué consiste? ¿De qué consiste? ¿De qué consiste? Mira el magistrado, el magistrado de aquí. Estamos en medio de una investigación, por ahora no le podemos dar más informaciones, ustedes luego se van a enterar. ¿Qué se encontró aquí? Estamos investigando, señores. Más luego le damos información. Son anuncias hechas. ¿Qué es lo que está pasando, chico? No, se vinieron de que hayan aquí. Un hombre de trabajo, que se está trabajando, chico, veniendo. Vinieron aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron aquí ellos, no sé, a rebocar. ¿Qué le preguntaban ellos ustedes? Nada. Nada, revisando. ¿Pero por qué ellos vinieron a su casa a revisar? No sé, no me dijeron, no me dijeron, no me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. ¿Señeron una orden de ellos? Sí, se metieron aquí, las guaguas las revisaron, todo. Yo nunca he fumado. ¿Se llevaron algo? ¿Se llevaron algo? No, no, no. Se llevaron algo, pero no se lo llevaron. No, 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 no. ¿Cómo está el cubo? No, no, no. Ah, pero usted tiene la orden. ¿Esa es la orden? Sí, se me la dejaron. Sí, sí. Ahí te voy a dar. Ellos no le decían que gustaban ellos. ¿Qué, qué, qué, qué usted trabaja, mi querido? Yo, yo tengo un puesto de cerveza y cigarrillo por mayor. ¿Y cigarrillo por mayor? Sí. ¿Y estos cojines? ¿Ellos entenderán que quizás hay cigarrillo falsificado por acá? ¿Ellos qué piensan? Sí. ¿Pero le dejaron el dinero? No, porque no se lo podían llevar, si eso no estaba. ¿Y por qué le picaron los cojines? Odi que buscando. ¿Pero qué decían ellos que buscaban? No, nada. ¿Ellos no hablaban? No, buscando. Hablando de los cojines solamente. Buscando. ¿Se siente preocupado usted? No. ¿Atemorizado por esto? No, yo soy del pueblo. ¿Solamente rompieron esto? Sí. ¿Entraron otra parte de acá? Todos, todos, todos. Lo revisaron. Lo vieron. Todos. ¿Usted vive sin acá? No, con mi esposa. Estamos bien. ¿Para primera vez que usted pasa por este tipo de situación? Sí, primera vez. ¿Para primera vez? Ok. ¿Y su nombre es Isidro Moret? ¿Experienciamente? Chisto. Chisto. ¿Todo el mundo lo conoce? Aquí sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Chisto. ¿Has escuchado? ¿Qué fue un abuso? Sí. ¿De parte de los fiscales y de la justicia? Tirársele a ese hombre aquí. Sí. Bueno, los que conocemos a Chito sabemos que se ha dedicado todo el tiempo a negocio. No, este hombre es un hombre serio. Mira, este hombre lo que vende es cigarrillitos. Este hombre no vende contrabando, porque supuestamente lo que andan buscando es cigarrillos y capital. Chito no vende cigarrillos y capital. Chito lo que vende son cigarrillos originales. Oye, ¿qué le parece este llenamiento donde rompieron todos los cojines, salvearon, todos brincaron? Hoy sube mal, andan con un pie de cabra, acabaron con él, acabaron por allá adentro. ¿Usted que lleva al frente, esta persona se va dedicado al trabajo? Ese hombre, mire, ese hombre es lo último. Ese hombre es un buen vecino. Ese hombre, todo el tiempo es al trabajo. Ya ese hombre, mírelo como está, ese hombre anda, a veces anda vendiendo sus cigarrillitos temblando. Y yo tengo que decirle, te va a caer el motor, ya deja eso, por favor, que yo te voy a llevar la comida. Oye, pero él dice que no, que no se cansa de luchar. Su mujer, que es la profesora Esperanza, Chichi, está en la clínica Sedano. La llevaron para intensivo, una trombosis que le dio, y ahí ya se la llevaron, la morena ya se la llevó para su casa. Él está solo aquí. Así es que... ¿Usted tiene que una desconsideración es esto que se ha hecho? Un abuso, un abuso, le hicieron un abuso. La justicia, los fiscales, le hicieron un abuso a ese pobre hombre. Ahora sí, un chivateo, ¿para qué lo van a chivatear? ¿Qué vende él? No vende nada aquí, cigarrillo. Miren, en el tanto, los huacales vacíos, que el pobre no ha podido comprar más nunca. Un huacal de cerveza, que eso era lo que él vendía, su cerveza aquí. Le levantaba a las doce, a las once, a las diez, a las cuatro de la mañana lo llamaban. Y él, durmiendo, vende su cervecita. Bueno, muchas gracias, señora. Mira, doctora, mire, mire, ay, padre. Ana, dime sobre esta situación, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó fue que ahí vive una muchacha, que ella usa a bici, y le pegó fuego a la casa. ¿Le pegó fuego? Sí. ¿Cómo se percataron ustedes? Yo estaba durmiendo, y tuve que salir huyendo con mi nieto y mi hija, que vivía en mi casa. ¿No hubo manera de que los bomberos llegaran a tiempo, entonces? Gracias, señor, ellos vinieron, pero que ya no había remedio, pero vinieron los guapis. ¿La casa tuya fue afectada, entonces? Sí. ¿Qué esperan ustedes, entonces? Nosotros exigimos, la comunidad entera, que esa muchacha, que hagan algo con ella, porque ella hace mucho daño aquí en el barrio y no lo deja dormir, y ha hecho mucho daño que la justicia haga algo, que le encierren o algo, que la tengan en algo guardada, porque eso le ha hecho mucho daño aquí. Entonces, ella fue que le pegó candela a alguien. Sí. ¿Cómo el nombre de la joven? Yany. ¿Le llaman Yany? Sí. ¿Y el nombre tuyo es? Ana María Arias. A ver. ¿Te repite mi nombre tuyo? Ana María Arias. A ver, gracias. ¿Qué hizo ella? Yo era que ella quita, que ella era una loquita, y dice que fue ella que lo provocó. ¿Lo provocó? Sí. Pero ella, me dicen que ella usa vicio o algo así. Ella no usa vicio. ¿Cómo es? Ella no usa vicio. ¿Y por qué hizo ella esto? A mi padre que le corrió el vicio también. Sí. Usted se quemó totalmente. No, yo me quemó todo, no, todo. Me quedé tan mal con la sola ropa encima. Y todo se me quemó. ¿Qué usted espera entonces? No, la gente me ayuda. ¿Y ella qué ha ocurrido con ella? No, ella se le garí todo. Pero ella vivía aquí con usted. Sí, ella vivía ahí atrás. Y aquí adelante. Ok, entonces le pegó candela azul. Según dicen la gente, yo había salido de eso. Ok. ¿Cómo le llaman esto para acá, señor? El 24 de abril. ¿Y cuál es el nombre suyo? Ramón Acosta. Gracias. Gracias. por una de las personas